¡Vamos! ¡Vamos de esto, Fernando! ¡Muy bien, eh! ¡Qué más! Yo creo que Fernando acabó. ¡Otra vez, Fernando! ¡Otra vez! ¡Un poquito más rápido! ¡Vamos, Sarami! ¡Vamos! ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos, Valeria! ¡Greter! ¡Alma! ¡Ahí! ¡Ya terminaron otra vez! ¡Guantaniel! ¡Pedro! ¡Niquete! ¡Adelante! ¡Greter! 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 ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Ya acabaron otra vez! ¡Muy bien! Subo y bajo la silla. ¡Listo! ¡Empezamos! ¡Unos cuantos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Alto! ¡Alto! ¿Ya? Ahora vamos a hacer diez. Yo voy a contar al mismo ritmo, pero ustedes lo tienen que hacer más rápido. ¡Sale! ¡A ver si lo hago más rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Cinco! 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 ¡Nueve! ¡Cuartos! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Alto! Muy bien, excelente Retos cumplidos Muy bien, muy bien